... Prometeréis a Dios y a la Señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad, que no obtendréis riquezas ni honores, y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales, y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes, y si queréis dormir, se os hará velar, y si deseáis velar, se os mandará reposar, pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios, y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. Música La Lepra Una maldición que corrompe y gangrena las extremidades de todos por igual. De nobles, vasallos, de ricos y de pobres. Un castigo divino llamado Fuego de San Antonio, que solo cura con la peregrinación a los santos lugares de Santiago y Jerusalén. Esa mujer no soportará el largo camino. Para ella ya es demasiado tarde. Recitará mil veces todas las oraciones, abrazará amuletos y acudirá a conjuros y plegarias. Pero el frío intenso y las llagas acabarán consumiendo todo, todo menos su alma. Más que llamarlo Baja Edad Media, podríamos llamarlo el amanecer de la civilización cristiana. A finales del siglo XI lo que nos encontramos es con una sociedad que está medianamente feudalizada. Tenemos a nuestro señor, que es el gobernante de todos estos territorios. Tenemos a una serie de personas que trabajan para él, son sus siervos. La nobleza o el clero están en un nivel privilegiado, mientras que los trabajadores, los plebeyos, se sitúan en una parte inferior de esta escala social. Digamos que las diferencias son importantes. Los trabajadores trabajan, los clérigos rezan y los nobles guerrean. A fines del siglo XI, justo antes de la primera cruzada, España no existía, claro. España, la península ibérica, era un conglomerado de reinos en el norte, en el mundo cristiano, y el sur, el sur musulmán, Al-Ándalus, estaba siendo reunificado por un imperio norteafricano, los almorávides, que habían ido conquistando, incorporando poco a poco a su reino, a los reinos de Taifas. No, tú no eres el señor más rico ni el más poderoso de estas comarcas. La cosecha no ha sido precisamente la más celebrada de los últimos años, y las incursiones del enemigo musulmán son cada vez más desvergonzadas. Los diezmos son cada vez más escasos, y la enfermedad devora el que pronto será el cadáver de tu esposa. No, señor de Verdún, tú ya no puedes garantizar el futuro de todos tus hijos varones. En la Edad Media, en un señorío feudal, lo habitual era que las propiedades, la mayor parte de las propiedades, las heredara el hijo mayor, el hijo primogénito. El tercer hijo casi siempre era entregado, o bien a un monasterio, o bien a una abadía, para que fuera educado en la disciplina eclesiástica. Arthal es el más joven. Hoy le dirás lo importante que es para ti. Le hablarás del valor, del honor y del significado de vuestro apellido. Tratarás de explicarle por qué su madre no llegará a superar esa enfermedad, y por qué uno de sus hermanos, y no él, será quien herede tu castillo. Le harás saber que, a pesar de lo mucho que te ha costado tomar esta decisión, hoy mismo negociarás su futuro con una delegación de monjes, y que mañana, al alba, partirá con ellos para ingresar en un convento. El sistema medieval de mayorazgo propicia una concepción del mundo, en la cual los hijos son un beneficio, mientras más hijos se tuvieran, mejor. Pero teniendo en cuenta siempre que había que respetar la primogenitura, es decir, el mayor, de ahí viene la palabra mayorazgo. Ese era el que le daba el patrimonio familiar, y los demás, pues, no les quedaba más remedio que ingresar en la misma hueste del rey, o en una orden religiosa, o sencillamente pertenecer al estado clerical. La herencia es un elemento muy importante en esta época. Los primeros señores, los primogénitos, pueden permitirse disponer de la herencia, gestionarla, pero otros tipos de nobles, como los nobles secundones, tienen un número de opciones limitadas. Con lo cual, el que una persona, siglo XI, abandonara la casa paterna para irse al mundo, es muy lógico. Tiene todo el sentido del mundo, es lo más normal para esa época, no solo en España, en cualquier parte de Europa. Tenía todo el sentido del mundo que uno de los hijos se dedicara a la iglesia. En esta época, la iglesia y todos los monasterios eran casi un estado dentro del estado. Entonces, tenía su propia jerarquía, tenían sus propias normas y tenían una serie de propiedades que les aportaban grandes beneficios. Era muy habitual en esta época que hubiera acuerdos entre un señor para que su hija o alguno de sus hijos se quedara dentro de la congregación y se entregara algún tipo de propiedad para que con ese dinero, pues, se pudiera mantener esa persona. Desde luego, es un beneficio para todos. El noble va a encontrar sustento, va a encontrar una ocupación para su vida. El gran señor se va a estar librando de un problema que le puede suponer, de cara al futuro, el tener un hijo desocupado. Y la orden religiosa está ganando privilegios en la medida en que, para que este noble entre dentro de la orden, el gran señor debe realizar una donación o entregar algún tipo de regalo, entre comillas, que la orden acepte para cuidar de este tercer hijo. El gran señor se va a estar librando de un hijo desocupado. Alejo primero, emperador de Bizancio, altivo, glotón y mujeriego. Has pactado alianzas y has guerreado con todos y cada uno de tus vecinos. Todos desean ocupar tus dominios, tu hermosa capital, tu ostentoso trono y tu corona. Constantinopla, la última de las herederas de Roma, es hoy una ratonera. Hoy, en el año 1095 de la era de nuestro señor, todo está a punto de cambiar. Desde el este, la dinastía Seljucida y sus poderosos ejércitos avanzan hacia tus dominios. No tienes suficientes soldados para hacer frente a esta bestia. Esta vez, las cruces no podrán frenar a quienes portan el Corán en sus manos. Hoy escribirás una carta, se la enviarás al poderoso Papa de Occidente, le pedirás ayuda en nombre de toda la cristiandad y rezarás. Rezarás porque aparezca un gigantesco ejército de valientes cristianos dispuestos a plantar cara a esta amenaza. O porque un rayo caiga de los cielos y envíe a todos esos sarracenos directamente al infierno. Tu mensaje recorrerá Europa. Y aunque tú no llegues a saberlo nunca, esa maldita carta provocará una guerra eterna. Las cruzadas. Sí, seguramente es Alejo primero, con esa carta, el que desencadena la idea de que la cristiandad tiene que hacer algo para evitar que los musulmanes sigan avanzando hacia Occidente. Probablemente, desde el punto de vista de la gran política internacional, esa carta desencadena todas estas cuestiones. Los libros de historia hablarán de ti, Alejo. Dirán que fuiste un astuto político que supo mantener a salvo el imperio de Bizancio. Para mí, seguirás siendo un glotón. Antes de la carta de Alejo primero, hay una serie de movimientos que propugnan la unidad del mundo cristiano contra el Islam. Esas primeras acciones se producen precisamente en la península ibérica, porque no hacía falta ir a Jerusalén a combatir contra los musulmanes. Los musulmanes estaban dentro de Europa, estaban aquí, estaban en lo que hoy es España. En el año 1085 de la era de nuestro señor, Alfonso VI, rey de León, tomará las plazas de Coimbra, Madrid y Toledo. Poco después, un fuerte contingente almorávide desembarcará en la península para socorrer a sus hermanos musulmanes y derrotarán a los leoneses en la batalla de Sagrajas. En el año del señor de 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, conquistará Valencia. En este momento, la reconquista se encuentra en una fase relativamente temprana. Pese a que hace ya más de tres siglos que hablamos de la llegada de los musulmanes a la península ibérica y de que ya se han recuperado ciertos territorios de importancia, se ha producido, de hecho, lo que se ha llegado a llamar la precruzada. Recruzada, Europa toma conciencia del proceso de la reconquista, toma conciencia de que los musulmanes están ahí, del mismo modo que están en Oriente y que también deben ser combatidos. Por lo tanto, era muy interesante para Roma y para el papado y para toda la iglesia en general el reconquistar España. Y, por supuesto, se consideraba territorio de cruzada. Nadie escapará a la vorágine de sangre que se avecina, ni siquiera tú. Pequeño Artal, tú tampoco te librarás. Si va a ser un monje cisterciense, se va a encontrar con la orden de los monjes blancos, es decir, se va a encontrar con una organización religiosa basada en el trabajo, en las donaciones y, sobre todo, en una oración importante. Son monjes, en el sentido más estricto de la palabra. Se va a encontrar con un mundo basado en una regla, una regla religiosa, que va a conducir cada uno de los movimientos de su vida y con una orden religiosa como tal y, por lo tanto, le va a condicionar una serie de votos. No podemos olvidarnos de que la cantidad de niños abandonados que se dejaban a las puertas de los conventos. ¿Por qué se dejaban a las puertas de los conventos? Pues sabían que tenían un modus vivendi o una vida asegurada. Por lo menos tenían pan para comer todos los días. La regla de San Benito recoge la posibilidad de que al monasterio puedan llegar, los padres puedan ofrecer a sus hijos para ser monjes. San Benito habla de ellos, San Benito habla de los niños. Lo que pasa es que estos niños no seguían estrictamente el ritmo monástico. Era bastante más liviano y, propiamente, solo cuando alcanzaban determinada edad es cuando decidían ellos si empezar el noviciado o no. Es raro el niño que se cría en un convento o la niña que se cría en un convento y que lo acaba dejando. La vida afuera era mucho más difícil. Fíate de esos monjes sartal. Ellos harán de ti un hombre sabio y temeroso de Dios. Te enseñarán a orar y a vivir del trabajo de tus manos, pues la ociosidad es enemiga del alma. Rezarás ocho veces al día y comerás una. Y no sentirás necesidad de salir de este monasterio. Eso no conviene de forma alguna a tu alma. Jurarás obediencia al abad y a tus hermanos. Prometerás ante la señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendrás permanente tu castidad y que servirás a Dios como monje y como el más pobre de los mortales. Los tres votos eran el voto de obediencia, el de pobreza y el de castidad. Los votos, ¿por qué los hacemos? La finalidad última del voto es un seguimiento de Jesús. Es decir, queremos seguir al Señor Jesús. Entonces, Él aparece en el Evangelio como viviendo en pobreza, viviendo en obediencia y viviendo en castidad. Entonces, el religioso dice, pues quiero vivir como Jesús. Todo eso es, iba a decir, durillo. Es durillo porque, bueno, pero esa forma parte de la ascesis, de la lucha, del combate. Yo sé de quién me he fiado, diría San Pablo, y yo también me lo digo. Yo me he fiado del Señor. El voto de pobreza supone que yo, al incorporarme a la comunidad, renuncio a la capacidad de poseer, poseer bienes personales. Yo ahora salgo del monasterio, me voy del monasterio, y yo no tengo derecho a pedir ningún céntimo por los 20, 25, 20, 40 años que haya pasado. El hecho de pedir del pobre, ¿no?, pues te entra en otra dinámica espiritual, ¿no?, para enfrentarse con la desnudez que a veces es dura. Puedo comer y puedo cenar y tengo una cama donde dormir y tengo, tengo, tengo lo suficiente para vivir, ¿no? Quizás el voto así como más fuerte sea el de obediencia, porque lógicamente está la libertad en juego, ¿no? La idea de unir a todas las naciones cristianas de Europa va bajo un único estandarte, lleva ya demasiado tiempo rondando tu cabeza. Y esa carta que reclama tu ayuda llega en el momento más adecuado. Parece que hubiera caído de los cielos. Eres Urbano, el segundo, el Papa de Roma. ¿Quién mejor que tú para liderar esa unión de infantes, reyes y caballeros contra los enemigos de Dios? Hoy te armarás de valor y declararás la primera de las muchas cruzadas que están por venir. Urbano II es un Papa muy peculiar. Probablemente le hubiera gustado ser más el general que dirigía unas tropas, que dirigía un ejército, que no el pastor de los cristianos, el pastor de los católicos, que es el Papa de Roma, ¿no? Urbano II proclama la cruzada, la primera cruzada, en las campas, en las afueras de la ciudad de Cremón, influido por la carta de Alejo, por supuesto, pero también llamado por esa idea que había aparecido unos años antes de que algo había que hacer para frenar esa segunda oleada que se preveía del Islam hacia Europa, ¿no? A las afueras de la ciudad de Cremón se han reunido miles de fieles, dispuestos a dejarse seducir por tus palabras. Háblales de todas las atrocidades que están sufriendo nuestros hermanos cristianos de Oriente. Mienteles, diles que incluso han llegado a quemar iglesias, diles que tú, o mejor aún, diles que Dios nuestro Señor les ordena partir inmediatamente a destruir a esa raza vil que ocupa la Santa Tierra. Promételes que todo aquel que muera en este empeño será absuelto de sus pecados. Promételes la vida eterna. Y cuando les preguntes si pondrán su espada al servicio de esta guerra santa, todos ellos gritarán, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Ese es el grito de los cruzados, ¿no? Dios lo quiere. Lo que el Papa en este discurso reclama es la unidad. Dice, acabad con vuestros enfrentamientos, no somos el enemigo, los cristianos no somos enemigos, tenemos que unirnos en contra del enemigo. El enemigo es el musulmán, el enemigo es el sarraceno. El Papa Urbano II llamó a las armas a los europeos para ir a defender y liberar la Tierra Santa. Sé que nos da idea de un personaje, un Papa, muy imbuido de ese espíritu que llamamos de reconquista en la península ibérica, de cruzada en general, y que desde luego debió de provocar y provocó un efecto muy inmediato en la gente de su tiempo porque hubo una respuesta masiva a la llamada del Papa en ese discurso, en esa predicación llamada de la cruzada en Clemón Fernández en 1095. Despierta, Artal, tocan a Maitines y no, no puedes llegar tarde. Para mantener el estricto orden que ha de regir este monasterio, hemos de seguir al pie de la letra cada uno de los 73 capítulos de la regla de San Benito. Apréndetela. Ella te dirá cuándo has de orar, cuándo trabajar y cuándo reposar. Había reglas, por ejemplo, sobre la ingestión de determinados alimentos en determinadas épocas del año. El cuerpo debía ser purificado por medio de la abstinencia sexual o por la ausencia de determinado alimento. El cister tiene como base hora en labora. Entonces, su vida sería esa. O levantarse probablemente alrededor de las 3 de la madrugada para empezar con Maitines, rezar todas las horas que se llamen. Entre tanto, probablemente guardarían silencio entre una hora y otra, entre el rezo de una hora y otra. Luego, trabajarían. Su vida sería tremendamente dura. Acabaría cenando una sopa de verduras sin casi verduras en torno a las 6 de la tarde, 6-7 de la tarde y ya a dormir. O sea, a dormir con rezos intercalados para seguir el cumplimiento de las horas. Visto desde los ojos de hombres y mujeres del siglo XXI, la vida monástica, la vida de la orden del cister, la regla del cister, nos puede parecer muy dura y sobre todo muy rígida. Efectivamente, era muy rígida. Una vida que se distribuye en un tiempo de oración, un tiempo de trabajo, para vivir de nuestro sustento y un tiempo de estudio. Se hace hincapié en que los monjes deben estar medianamente formados, por ejemplo, en la lectura, son personas que deben atender el oficio divino y en ese sentido tienen que estarlo bastante formados como para hacerlo correctamente, pero en esta época los que pertenecen al clero sin duda reciben una formación infinitamente superior a nivel académico del que pueda recibir cualquier otra persona de su tiempo. Que duda cabe que para el siglo XII no hubiese sido una persona suficientemente cultivada y hay que entender que muchos monjes que entran en el monasterio no saben leer y escribir, pero ya estoy hablando no de Artal, sino de gente más cultivada que van a terminar siendo monjes. El 99% de la población era analfabeta total, con lo que hablamos de un porcentaje de un 1%. Me parece que Artal venía además de un contexto social un poquito más cuidado, no es siervo de la gleba, pero que duda cabe que un chaval atendido en un ambiente un poco cultivado, cultivado de orden, de lectura, aunque no entendiera, pero que se le va enseñando y va aprendiendo. Pero la educación no terminaba nunca, según las capacidades de la persona se podía ir ascendiendo y convertirse desde un hombre de ciencias que conociera un tratado antiguo de farmacopea hasta un especialista en las sagradas escrituras, un miniaturista o un copista sencillamente de libros. Walter el indigente, así es como te llaman. Tus continuos alegatos a vivir en la más extrema pobreza te han hecho ganarte ese sobrenombre. Tus dotes como orador van a ser decisivos a la hora de convencer a miles de campesinos. Desheredados y por dioseros sin futuro, de que se unan al valiente y desastroso ejército que pronto partirá hacia Tierra Santa. No eres el único que lidera esta expedición. Pedro el ermitaño, otro iluminado que creyó a Pijuntillas el mandato del Papa Urbano, está ya predicando por medio Europa. Más de 20.000 desgraciados han decorado sus harapos con cruces de tela y están dispuestos a seguiros hasta el mismísimo reino de los cielos. No saben leer, no tienen ni la más ligera idea de lo grande que es el mundo y lo largo que será este viaje. Lo único que quieren saber es que todos sus pecados serán perdonados en cuanto arrebaten Jerusalén a los musulmanes. Después del llamamiento de Clermont de 1095 empezó en Europa un proceso muy interesante y al mismo tiempo muy amplio de peregrinación masiva. Una peregrinación que no estaba tanto orientada a la visita de los santos lugares como a una conquista por la espada de estos territorios. Por si esto fuera poco les habéis llenado la cabeza de ideas milenaristas. El fin del mundo se aproxima fieles seguidores de Cristo arrodillaos pues no hallaréis consuelo en la otra vida si no purificáis antes todos vuestros pecados. En todas las épocas se aproxima el fin del mundo. No hay época en la historia de la humanidad que no haya visto la aparición de una serie de profetas de una serie de visionarios de una serie de augures que han pronosticado el inmediato final del mundo. El fin del mundo el milenarismo son conceptos que en esta época tienen resonancias un poco complejas. Desde la tendencia a pensar que con la conquista de Jerusalén la ciudad celeste descendería sobre la terrenal y de esta forma nos encontraríamos ante el juicio divino hasta el hecho de que un dragón de varias cabezas y numerosos ojos y cuernos saldría de los mares y devoraría a los cristianos. Estas tendencias a veces motivadas por determinados miembros de la iglesia o no de la iglesia que predicaban e iban recorriendo los caminos realmente no siempre tenían una base especialmente lógica. Se recomendaba la lectura del apocalipsis en los concilios como una finalidad práctica para incentivar las donaciones a la iglesia recordándoles los castigos a los pecadores el día del juicio final. Cuando se cumple el primer milenio la sociedad medieval entiende que se ha cerrado un periodo como si en el libro de la historia la historia cristiana es lineal se hubieran completado los primeros mil años. entonces se prefigura algo que estaba ya en el antiguo testamento en la sagrada escritura que dice mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. Es uno de los salmos de los libros que se leían habitualmente en los monasterios y en la iglesia. Con lo cual cuando la gente entendió que cronológicamente se cumplía un siglo era lógico pensar que el tiempo de este mundo se terminaba y que empezaba ya el tiempo de la eternidad. Además de esto hay una especie de profecía o se interpretaba como una profecía las palabras de Jesucristo antes de ascender a los cielos id por todo el mundo y predicad el evangelio hasta el fin de la tierra. Entendieron el fin de la tierra de una manera física igual que los mil años de una manera cronológica. Entre esos individuos que asumieron de manera literal el mensaje estaban los que nada tenían que perder es decir aquellos que esperaban que el fin de los tiempos que la tradición por lo menos las tradiciones apocalípticas decían que vendría acompañado del gobierno de Cristo durante un milenio aquí mismo en la tierra sería el momento digamos de resarcimiento de los pobres sería el momento en que esos pobres esos humillados esos marginados gobernarían con Cristo frente a los que injustamente los habían tratado. entre estos individuos estaba el famoso Pedro el ermitaño Pedro el ermitaño que es un orate que es un iluminado que es un hombre que está convencido de su carácter mesiánico que ha sido designado probablemente por Dios para encabezar un movimiento y que acabe con el Islam que acabe con los ejes musulmanes los hijos del maligno imbuido de este espíritu de ir a Jerusalén de ir a recuperar tierra santa se embarcan en la cruzada de los pobres de una forma absolutamente insensata aquella gran cruzada se sirvió de la ignorancia de la gente les ofrecía unas posibilidades que no eran reales muchísima gente se apuntaba a las cruzadas para aspirar sus pecados cualquier persona carente de estudios carente de conocimientos que no ha sido escolarizada nunca podría creerse cualquiera de estas teorías y pensar que va a llegar esto desde luego es uno de los grandes componentes del milenarismo y que motiva los movimientos cruzadistas y que motiva las peregrinaciones se mezclaron por lo tanto muchas cosas se mezcló el fanatismo se mezcló el crecimiento de la población el hecho de que en España la reconquista que también se consideraba cruzada estaba muy avanzada era gente mal preparada aunque tuvieran mucha fe no tenían instrucción militar ni siquiera poseían la caridad cristiana que los movía a ir a liberar la tierra santa hicieron grandes fechorías cometieron enormes crímenes y acabaron por ser diezmados en el camino hacia Jerusalén se puede decir que Pedro Hermitaño es una criatura papal pero que se le fue de las manos al papa eso sería un poco quizá la definición que mejor le podría corresponder recordad las palabras del apocalipsis vi las almas de los que habían sido degollados y a cada uno le fue entregada una vestidura blanca los cistercienses visten de blanco adoptan el hábito blanco como un símbolo de pureza como un símbolo también de pobreza pero a la vez como un símbolo que representa la luz de Dios que es una luz blanca que es una luz que no tiene color el llevar ropas de colores como el púrpura como el azul o el amarillo implica el uso de unos tintes que además de ser muy caros son simbólicos representan el poder la nobleza estos trapos son son lo más anacrónico que llevamos porque son del siglo diez once doce lo más anacrónico pero a mí me facilita un montón que yo cuando me levanto por la mañana no tengo que pensar que pantalones me pongo que zapatos me coloco que camiseta con de estos colores o de otro color los cenobios no eran los monasterios no eran lugares aburridos en absoluto tenían una actividad impresionante o sea ya había actividad todo el día la gente no estaba aburrida en absoluto los que estaban estudiando estaban en la biblioteca los que estaban escribiendo códices estaban mineando con pinturas los que estaban en el huerto estaban trabajando los monasterios eran escuelas de artesanía eran huertas privilegiadas eran lugares donde se elaboraba vino donde además en algunos monasterios incluso se fabricaban armas y se enseñaba el uso de las armas eran centros de producción eran pequeñas factorías que de hecho se exportaban por toda Europa aunque la idea eclesiástica parecía decir todo lo contrario en realidad muchos clérigos de la época combatieron con las armas como cualquier soldado de su tiempo incluso había algunos obispos que eran muy famosos porque eran unos extraordinarios combatientes eran unos soldados que manejaban muy bien la espada y la lanza se aprendía a manejar desde la espada hasta montar en el caballo y no solamente eso sino que se enseñaba a fabricar una bombarda una bombarda es uno de los cañones más originarios más primitivos a utilizar el fuego griego a usar la pólvora todo esto en la edad media un combatiente que no estuviera entrenado que no estuviera que no hubiera ensayado golpes de hacha golpes de maza cargas de caballería el manejo de la espada en una batalla estaba perdido en una batalla en la edad media hay muy pocas oportunidades como no estés entrenado y falles un par de golpes al tercero estás muerto en la liturgia dice los monjes han de cantar de una forma varonil es decir un poco fuerte como caballeros que van a la guerra y demás la cruzada de Walter el indigente y Pedro el ermitaño no ha sido en balde los príncipes europeos se han unido al frente de poderosos ejércitos y no tardarán en llegar a tierra santa cientos de caballeros se unen a la cruzada promulgada por el papa urbano hubo jefes de ejércitos organizados ejércitos feudales que decidieron seguir los pasos de Pedro el ermitaño pasarán Antioquia y Edesa a fuego y sangre y tú Pedro tú que sobreviviste a Nicea tendrás el honor deben decir desde el mismo monte de los olivos la carnicería que esta misma noche inundará de sangre las calles de Jerusalén como decimos en castellano el capitán araña hace que los demás se embarquen pero él se queda en tierra ¿no? Pedro el ermitaño sobrevive claro ayunaréis tres días y tal y como Josué hiciera en Jerico marcharéis descalzo sin procesión alrededor de la ciudad y al cabo de nueve días por la gracia de Dios sus murallas se desvanecerán construiréis poderosos arietes y torres de asalto los más piadosos cortaréis las cabezas de los musulmanes otros iréis más lejos y arrastraréis sus cuerpos a las hogueras las calles y plazas de Jerusalén se llenarán de manos y pies cortados y se derramará tanta sangre que los cadáveres flotarán en ella Jerusalén el destino de la primera cruzada el objetivo fundamental de los cruzados se conquista el 15 de julio del año 1099 durante tres días y tres noches quemaréis sinagogas y mezquitas los más cobardes mataréis a ancianos a niños y a mujeres los más soberbiosos colocaréis coronas de oro en el mismo lugar en el que Cristo portó una de espinas y cuando no queden fieles que maltratar os dirigiréis en penitencia hasta la iglesia del santo sepulcro para la ceremonia de acción de gracias la matanza que se produjo en Jerusalén fue terrible nos cuentan los cronistas cristianos que la sangre de los musulmanes llegaba hasta los tobillos habla de las calles de Jerusalén llenas de sangre la sangre llegaba hasta media pierna de los caballos de muertos de torturas de barbaridades todas la resolución de las cruzadas es muy triste en todos los sentidos representa uno de los grandes fracasos de la humanidad desde Roma te mantendrás al corriente del avance de tu guerra santa la primera de las muchas que están por venir pero tú urbano tú morirás 14 días antes de la batalla de Jerusalén nunca sabrás si la tierra santa llegó a ser liberada y yo tampoco te lo diré yo creo que hablar de esto es de alguna manera tratar de exonerar la responsabilidad que hemos tenido todos los seres humanos en las atrocidades que han pasado en la historia cuando en realidad pues probablemente todos hemos sido responsables todos vosotros sois culpables los emperadores avariciosos que desatan la ira de sus ejércitos los papas que promulgan guerras los huérfanos los indigentes y los ermitaños pues por vuestra culpa nacerá un ejército de caballeros condenadamente creyentes a los que llamaréis templarios y ellos os harán recordar cada una de las palabras del apocalipsis oí una voz que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y al que lo montaba le fue entregada una corona ven y mira y miré y salió otro caballo y al que lo montaba se le dio el poder de quitar la paz de la tierra ven y mira y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano ven y mira y miré y he aquí otro caballo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y los reyes de la tierra y todos sus siervos se escondieron porque el gran día de su ira ha llegado se hacen barbaridades se hacen cosas que han estado mal se han hecho se siguen haciendo pero el reto nuestro es pararnos un poquito entrar en el corazón humano y mirar las cosas también con una benevolencia y una misericordia que es precisamente la del evangelio y si hay desmanes pues intentar señalarlos con el dedo y decir eso ese no es el camino no toméis la vida de otra persona Dios la ha declarado sagrada estas son las palabras del profeta Mohammed en el nombre de Allah el compasivo el misericordioso a ti solo sirven y a ti solo imploran ayuda ¿por qué has creado un enemigo como este? ¿por qué les envías esas abominables cruces rojas y esos demonios de ojos azules que solo saben matar tú el todopoderoso diles ¿cómo podrá el Islam perdonar esta afrenta? ¿cómo harán para olvidar? pronto anochecerá vosotros debéis orar y nosotros también regina mater misericordia ¡Gracias! Estaba ahí poniendo a Artal tumbado en el suelo porque San Benito dice que cuando se comete una falta, pues una manera de humillarse el monje es tumbarse en el suelo y la comunidad pasa por encima del hermano, yo creo que para subrayar esa humillación de la falta, de alguna manera es hacer penitencia. En mi etapa de maestro de novicios, una cosa que me solían decir bastante los jóvenes cuando entraban, pues al cabo de un año, decían, pero si yo no era así. Digo, ¿cómo que no eras así? Claro que eras así, pero no te habían puesto en la ocasión de descubrir eso que eres realmente. Y claro, cuando uno va descubriendo eso que es realmente, pues tiene que afrontarlo, no puede justificarlo ni puede huir sin más, tiene que afrontarlo. Entonces en ese sentido es una batalla, la batalla del propio corazón, pero que tiene una gran recompensa. Jerusalén ha sido liberada. La cristianda es ya dueña de la misma tierra que Jesucristo convirtió en santa. Pero he de advertirte, pequeño hartal, los enemigos son numerosos, afilan ya sus colmillos, con ojos embarrados en sangre, y pronto alzarán sus garras aquí al reino de Jerusalén. No necesitamos más monjes, ya tenemos demasiados, necesitaremos caballeros puros, que no duden en el momento de entregarse a la orden del templo, y que no teman derramar su sangre por Cristo. Para nosotros, hombres del siglo XXI, es muy difícil entender el sentido de una orden militar de la Edad Media. Es muy difícil. Las órdenes militares surgen por derivación de las grandes órdenes religiosas, y surgen en torno a una idea, que es hora et labora, es decir, trabajo y oración. El hora et labora, en este caso, el laborar de la orden militar, es defender y luchar por la cristiandad. Con lo cual, el miembro de una orden militar, que no deja de ser un religioso, y que muchos de ellos pertenecían al Estado clerical, en vez de trabajar el campo, o dedicarse a la agricultura, o a copiar libros, pues se dedicaba a aprender el manejo de las armas, y cuando llegaba su momento, a ir a la guerra. De Artal, feliz. Sé que del monasterio sale, habría que preguntarle si como templario fue feliz, desarrollando su vocación de milites Christi, de soldado de Cristo, incluso hasta, pues, batiéndose el cobre por él materialmente, ¿no? El ser templario implica un salto de fe, que hoy en día no se podría dar. Estamos hablando de un nivel de sacrificio, que hoy día nadie daría. Es un paso muy difícil de dar. Un templario consagraba su vida, a un propósito que trascendía lo dispuesto en la tierra. Fíjate con lo duro que suena, y a la vez lo bonito que es. Renunciabas a tu vida, a tu propio destino, a tener descendencia, a tener posesiones. Y te entregabas, por tu propia convicción, a un propósito mayor, que el que te podía ofrecer la humanidad. Que era servir a Dios. Y te entregabas, por tu propia convicción. 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 Gracias por ver el video.